Vamos a seguir hablando de esto, no solo del dengue, sino también de sarampión y este brote que se ha confirmado en los últimos días. El doctor Eduardo Matos, médico infectólogo de la Universidad Norbert Wiener, está conectado a esta hora del día con nosotros para hablar de esta situación. ¿Cuáles son las señales de alerta que usted debe tener en cuenta para acudir de inmediato a cualquier centro de salud? Doctor, gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenido. Y partamos por esto, señales de alerta frente al dengue. ¿El tiempo es importante para recibir atención médica y que el cuadro no se complique? Doctor, active su audio, por favor. No lo tenemos. No lo escuchamos. Sí. Ok, perfecto. Ahí está. Doctor, lo escuchamos. Escuchame la respuesta. Excelente. Miren, cuando uno tiene dengue o sospecha de dengue, eso quiere decir que tiene más de 48 horas de fiebre inmotivada, ya deberíamos acudir al médico para que nos acercarte. Pero los signos de alarma, los que nos dicen que esto ya va a, de repente, ponerse más serio, es si tenemos náuseas y vómitos persistentes, si tenemos dolor abdominal, o si empezamos a tener sangrado de alguna forma, aunque sea pequeñito, aunque sea de las encías, aunque sea una gota por la nariz, o bueno, en otros extremos, sangrado en ases o en la orina, ahí ya tenemos que acudir al médico inmediatamente, porque podemos estar desarrollando un dengue que se llama con signos de alarma. Y este dengue con signos de alarma siempre tiene que tener un manejo internado, hospitalario. No se puede manejar ya en casa. Ahora, doctor, uno puede darse cuenta, al momento de la picadura que ha sido por Aedes aegypti, si la hinchazón que se produce tiene algunas características en particular, porque hay gente que seguramente ha viajado o ahora, con el calor que hace y a la acumulación de agua, pues hay zancudos por todos lados. Y lo menos que queremos es generar alarma, sino más bien informar. Sí, mira, es muy difícil saber si nos picó un Aedes. Dicho sea de paso, ustedes escucharán por ahí los zancudos que zumban en la noche, ¿verdad? Exacto. Esos no son Aedes, los Aedes no zumban. Y los Aedes pican en la tardecita, antes de anochecer. Es decir, cuando nosotros estamos activos, los Aedes también están activos. Y cuando empezamos a dormir a eso de las 9, 10 de la noche o más tarde, ellos también descansan y se despiertan con el alma. Entonces, como no zumban, uno se da cuenta que lo picó cuando ya tenemos la ronchita en la zona. Pero esa ronchita es indistinguible de cualquier otro zancudito inocente. Ese es un problema, porque como ustedes han escuchado hablar a los familiares del paciente, no ha salido de Lima para nada. Yo les cuento algo. En todos los distritos de Lima hay Aedes allí ya presentes. Es más, yo he matado un par en mi casa hace unos días. Entonces, hay que tener mucho cuidado si tenemos recipientes en los cuales pueden estar creciendo estas larvas y lógicamente produciendo que haya más zancudos en nuestra casa. Ahora, el diagnóstico es importante, doctor, porque entiendo y usted nos lo puede ayudar a aclarar. La medicación que se otorga a una persona con dengue es particular. No se puede dar esta misma medicación o no puede recibir una medicación distinta para otro cuadro. El tratamiento del dengue es de mantenimiento. Como es un virus, el virus del dengue demora más o menos una semana en IMSS. En algunos pacientes que tienen algunos cuadros más severos puede durar un poco más de tiempo, pero la fiebre no va a durar más de siete días. Y entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento del dengue que tenemos en los hospitales del Ministerio de Salud, por ejemplo, es darle terapia de soporte, de mantenimiento, en otras palabras, mantenerlo vivo durante esta semana porque esto va a revertir. Y entonces, no hay un tratamiento específico, no hay nada que yo le dé, esto te va a curar de dengue. No, hay que darle hidratación, hay que mantenerlo bien hidratado durante el tiempo que dure y esto pasa. En la mayoría de veces, felizmente, pasa tranquilo si es que lo tratamos de manera oportuna y adecuada también. Porque hay veces en los cuales ponemos trajetas como locos algunas cosas y eso lo pone peor a mi paciente. Así que hay que tener mucho cuidado y sobre todo darnos cuenta oportunamente del diagnóstico del dengue, lo cual se logra cuando uno visita tempranamente a su médico de cabecera. El caso distinto es el del sarampión, doctor, ¿no? Ya vayamos metiéndonos al tema del sarampión y este brote que se confirmó en los últimos días. Son dos los casos confirmados, hay 34 que han levantado la señal de alerta también. Pero aquí respondemos a que la vacunación está fallando también. Entonces, ¿cuál es el primer punto de partida frente a este brote? Sí, mira, en el Perú los infectólogos no nos aburrimos nunca porque siempre hay algo de qué hablar o de qué tratar. H1N1, COVID, Mbox o Virul del Mono y ahora sarampión. Hay algo muy importante que hay que saber. El sarampión es una infección muy contagiosa, muy transmisible. Una sola persona puede contagiar de 2 a 18 personas. Y esta se contagia cuando nos entramos en contacto con las cotitas que se producen cuando tosen, cuando estornudan, cuando hablan. E incluso aquí en mi mouse de repente si alguien tose encima y yo lo agarro y después me agarro los ojos o la boca, también me contagia. Pero hay una vacuna muy efectiva que nos la ponen cuando tenemos un año de edad. Son dos dosis que tenemos que recibir. Y entonces, si la tasa de vacunación en nuestro país está más del 95%, no debía haber ningún caso de sarampión. Lo que pasa es que en la última pandemia de COVID se han relajado lógicamente las tasas de vacunación, la vacunación a nuestros niños. Y solamente estamos llegando al 64% de pacientes con una sola dosis y menos del 50% con dos dosis. Recordemos que con dos dosis está uno protegido para toda la vida. Es por eso que va a haber muchas personas, niñitos sobre todo ahora que no se han vacunado, que van a estar susceptibles. Y ese adulto que ha venido con sarampión de fuera, él sabe que, reconoce que no se vacunó en su momento, ¿verdad? Claro, ese es un gran tema. Ahora, sabemos cuántos niños en este momento están vulnerables, cuántos no se han logrado vacunar. ¿Hay una estadística al respecto? Se calcula que de los menores de cinco años, que es donde está dirigida la vacuna del Ministerio de Salud, el 64% de ellos han recibido una vacuna adecuadamente. Estamos hablando de que la pandemia de COVID empezó en 2020. Entonces, en 2020, en 2021 y 2022, esos tres años que han ido creciendo los niñitos, no están vacunados la mayoría o tienen una sola dosis, lo cual es insuficiente. Entonces, se calcula que más o menos el 40% de ese bolsón de niñitos todavía no ha completado su vacunación y ahí está la tarea que tiene el Ministerio de Salud, lograr una tasa alta de vacunación para que no haya más brotes de sarampión. Bien, doctor, bastante claro el llamado, por supuesto, a que la vacunación siga siendo la piedra angular de esto. Así que gracias por haber estado esta mañana con nosotros. 8 con 16, ¿qué está ocurriendo en el mundo? También vamos con internacionales. Vamos a empezar.